Hola a todos, vamos a hacer un torneo como de vez en cuando hacíamos, que hace bastante que no tocamos el Mario Kart 8, una historia entretenida. Esto lo hicimos el viernes, creo que fue el viernes o el jueves, no sé cuando salió el DLC este, me parece que el viernes. Y grabé las partidas nuevas y todo eso en 150, en 200cc, mostré los personajes y toda la movida y dije madre mía que bien. Y el vídeo se ha ido a tomar por culo. No se ha ido a tomar por culo, pero es inutilizable. El vídeo que grabé del live stream que hice de cuando salió el DLC este, que han pasado ya dos días, la gente está aburrida del DLC, ya no le interesa a nadie, pues ese vídeo se ha perdido. Aún está en Twitch, si lo queréis ver en Twitch, en retransmisiones anteriores, se puede ver en calidad super borrosa, asquerosa y fatal. Pero bueno, eso se perdió. Pero vamos a hacer como hacíamos de vez en cuando, ahora que ha salido el nuevo DLC es la excusa perfecta para volver a jugar al Mario Kart 8. Además, 200cc y toda la movida puede ser hasta interesante. Tenemos que la sala de torneo, que ahora mismo estoy usando la de aquí. Y han dicho que fue el jueves, ¿tanto tiempo ha pasado? Madre mía. Estamos en el live stream, como siempre, estamos en Twitch solamente esta vez. Porque quiero hacer más live stream solamente en Twitch y porque sí. Y probablemente por algún tipo de venganza personal contra la gente que lo vea en YouTube solamente. Pero bueno, en YouTube se resubirá y todo eso. Personaje y todo eso, esto es, ya digo, como lo de los domingos de competición. Pero creo que no lo voy a llamar domingos de competición porque estamos empezando a hacer live stream de cosas por el estilo en los días que sean. Y aunque hoy sea domingo, pues no pasa nada. Coche y todo eso, creo que habían propuesto a la moto de Bowser, de Bowser de huesos. La moto nueva. Y creo que no voy a tener mucho tiempo a mirar las estadísticas. Estas, porque son azules. Y el ala delta de Animal Crossing. Perfecto. No tengo... ¡Uh! Tocan los huevos. ¡Oh, mierda! Esa partida escénicamente de DLC. ¡Oh! ¿Estamos nada más que dos personas? Hombre, no me había fijado nunca el icono de Animal Crossing. Dios, la he liado parda. La he liado pardísima. Entrar al torneo, que está ahí debajo. Pensaba que había gente esperando. Es evidente que no. Pero bueno, ya entraba más gente. Eh... A ver. Nada. Estaba puesto en 200cc por ciento. Por cierto. Eh, con R. ¡Qué moto más punky, macho! Y he puesto la peor partida. Este torneo es solamente con partidas de DLC. Partidas de las nuevas. Y siempre en 200. A partir de ahora todo el Mario Kart va a ser siempre en 200cc. Locura máxima. Y esta partida no es la mejor para el 200cc. Se me da mal en 150. En 200 no quiero yo imaginar. Uff, no. Me iba a salir de... Ya le empiezo... He probado un poco. 200cc, es evidente. Esto se supone que es la segunda vez que estamos haciendo esto. ¿Se podrá llegar por aquí ahora? Ahora se puede coger el atajo. A lo mejor es porque estaba la partida medio movía. Por los... Por los bloques estos. Pero... Pero ahora se puede coger el atajo que solamente es para... Con setas. Esta partida en realidad es la primera vez que lo pruebo en 200cc. No es tan... Tan... Esta curva no sé hacerla. Pero no es tan mala como esperaba. La verdad es que 200cc es... Complicadete. Oh Dios, no voy a salir. Y ahora se está parando la transmisión a la gente. Hemos hecho pruebas antes... Ups. Nota mental. Mirar por donde voy. Pero tenemos movidas de live stream en Internet Explorer. No hay lag. Sería la primera... Vamos. Sorprendido me hallo. Pero como sea. Estamos en live stream y por lo visto a la gente le va bien hasta que vamos a empezar de verdad. Y entonces a todo el mundo le va mal. Que es una cosa que suele pasar. Es natural y normal. Hombre, mira. Que injusto para todo el resto el billy bala. Y tengo que probar si el salto se puede hacer... O el salto se puede hacer definitivamente en 200. No corras. No. Mierda. No sirvió de nada. Pero bueno. Habrá gente a quien no le vaya. Pero vamos, es lo de siempre. Probar actualizar el navegador. Probar con Internet Explorer. Por algún motivo. Ah, y tengo puntos acumulados. Porque aparentemente... Claro, lo del viernes. Jueves. Jueves, viernes. Lo mismo da. Se quedan guardados los puntos. Pero bueno. Vamos a dejarnos de problemas de live stream. Que siempre van a ser bastantes. Y muy entretenidos. Y vamos a seguir con Link y la moto. No me llegué a coger a Link. No me llegué a coger a Link. Cuando jugamos al primer DLC. No te enfades por quedar segundo. Por favor. No está... Ah, ahora hay gente. Ahora... Ahora hay más gente. ¡Hostia puta! Es Obelix. No lo había reconocido en un principio. Pero si veis a Heel Hopi no digáis mentiras. O sea, no mintáis a la gente. Que se nota... ¡Wow! Ruta. Voy a coger las partidas más cabronas. Ruta dragón. Esta partida tiene que ser imposible. Intentaremos hacer partidas nuevas. Que estoy votando nada más que partidas viejas. Porque soy así de especial. El circuito Yoshi también es vieja. No, no importa. Pero yo voy a ir con la moto de Pimp. De Link. Que por cierto, ahora se dedica a la trata de blancas. Decidió que con la princesa Zelda no tenía ningún futuro. Y ha dicho... Me voy a ir a las calles. Me voy a poner mi sombrero de ala ancha. Con la pluma. Y vamos... Y vamos a hacer el Pimp. Madre mía, con la moto más fashion que había. Por amor de Dios. Y todas estas partidas son en 200cc. Así que... Va a ser probablemente entretenidísimo. Ver cómo me salgo por nuevos... Por nuevos sitios. Cada cual más ridículo que antes... Ah, por cierto. También hay NPCs en dificultad difícil. Como siempre hacíamos esto. O sea, que harán cosas súper injustas. Porque... En 200cc... Se hacen unas cosas un poco extrañas. Está... Bebé... Creo que es Bebé Pitch o algo de eso. La primera. Que no va a haber quien la alcance. Tendremos que hacer algo injusto. Como atacarnos entre nosotros. Dios santo. Esta partida no es la mejor. No... Me voy a salir por todas las puñeteras curvas. La moto esta supone... Bueno, moto. Es... Una... Moto... Motocicleta mezcada con un triciclo. Es una tricicleta. Se maneja como un coche. Así que... No... No se me da mal del todo. Vamos a ver. Podría coger el atajo. O... Me dará un infarto o algo así. Por ir a demasiada velocidad. Dios santo. El otro no ha tenido tanta suerte. Aunque... Mucha... Mucho no se gana. Porque te acabas estampando con la pareo cayéndote al barranco. O sea que... Las gallinas que entran por las que salen. Esta parte de aquí no la comprendo todavía. Como hay que hacerla. 200 cc son demasiada velocidad para el ser humano. No... No se puede esto aguantar. Oye, no tiréis las conchas verdes para atrás que os he visto. Malas personas. Habiendo gente... Enhabiendo gente alante, tirarlas para atrás. Madre mía. No voy a hacer... No voy a hacer una curva. Es como un coche, sí. No, pero es una... Hombre, el diseño es como de una moto, pero es un coche. Eh, tranquilidad. Aldeano del Animal Crossing. Madre mía, que cosa más patética. Quita el boomerang. Nadie quiere el boomerang. Madre mía, no estoy haciendo ni el huevo. No es una combinación a la que esté muy acostumbrada. El plan, por cierto, va a ser... Hacer primero partidas del DLC. Y luego, como no todo el mundo que hay... Esta partida es una de las peores para 200 cc. Me estoy... Me estoy... Intuyendo, eh. Que la idea es hacer partidas de DLC primero. Va a ser posible mostrarlas del segundo DLC, si todo va bien. Y después pasar a partidas sin DLCs. Me dan tres plátanos en sexta posición. Ande, y veste a la mierda, Nintendo. Esto es odio irracional por algún motivo. Pero me llevaré los cuartos, por lo menos. Por lo menos os arruino. Qué partida más interesantemente... Fantástica. Pero bueno. Lo que quería decir... Que luego haremos partidas sin DLC. Para la gente que no tiene los DLCs que puedan entrar y eso. Pero nunca podrán tener la moto Pym de Bowser. Así que eso, eso que os perdéis. Pero... Y es una putada que hayan metido partidas en DLC. Aunque... ¡Uh! Parque Bebé. Parque Bebé, sin duda. Parque Bebé es la mejor. Se podría poner... Si pudiera crear... Luego, a lo mejor, si pudiera crear una sala privada. Ponemos nada más que Parque Bebé. Solamente Parque Bebé. En un looping. Todo el rato. Ha entrado bastante gente. Al principio había nada más que dos. Y me ha entrado miedo. Dejar de mentir con los giroscopios. Que es mentira. Que no engañéis a nadie. Pero Parque Bebé, por Dios. Bien. Es Parque Bebé. Que además tiene siete vueltas. Y con un poco de suerte cabe la esperanza. Bebé Pitch no la van a quitar. Bebé Pitch va a seguir todo el rato. Tocando las narices. Es Bebé Pitch. No debería poder conducir. Pero como fuera. Yo seguiré a lo mío. Con la moto esta. Del dinero que saca de la trata de blancas. Porque Link. Aunque parezca a lo mejor que. Que es una buena persona. Y que le gusta ayudar a la gente. Las mata callando. O sea. En realidad está todo el rato tramando. Y es malísima persona. ¿Dónde va a parar? Es una cosa súper. De una bajeza moral. Que no te puedes tú de creer. Y. Lo que pasa es que la gente le mira bien. Porque le gustan los juegos. Pero vamos. Es una persona con un vacío moral importante. Y esta partida. Esta partida ya digo. Sí. Esta partida es festival de objetos. En su más puro estilo. Porque he usado eso directamente. Porque tengo el gatillo muy flojo. Pero no por una personal. Wow. No lo voy a pillar ni de coña. 200 cc. Esto es incontrolable. Pero esta partida en GameCube. Al fin y al cabo. Era la única que acabas jugando. Porque era. Venga ya. Me dan una seta. Al de adelante una estrella. Me parece muy justo todo. Hombre. Hablando de estrellas. Pero que ya no me vale para nada. Dos estrellas. Doble estrella. Ya era. Ya era irrecuperable. Era imposible. Cuando te comes un objeto en 200 cc. Es súper criminal. La gente te da tres vueltas. En esta partida. Nada más que por el impacto de un objeto. La velocidad es tal. Que te mandan a tomar por culo. Pero bueno. No sé. O sea. Si no os va en live stream. Ya no sé qué decir que hagáis. Porque. Debería ir. A la gente le va. ¿No? Al resto de gente. Los que no estáis quejándoos constantemente. De que no os va. Es porque os va. ¿No? O porque ya lo habéis dejado por imposible. Y no le va a nadie. A lo mejor no estoy emitiendo para nadie. Vamos a poner alguna de las nuevas. A ser posible. Ruta del lazo. La gente lo volverá a votar. Porque no ha salido antes. Aunque estando y nule. A lo mejor la gente lo vota. Pero no. Porque Obelis les dice que no lo hagan. Así que eso es bueno. Debería cambiar luego de personaje. Por cierto. Como siempre. A lo mejor utilizo dos personajes. Ir proponiendo ya cosas de personajes y movidas. Pero haré. Yo que sé. Dos partidas más. Tres partidas más. Como muy. Es que en 200 CC. Terminan tan rápido. Que es un poco absurdo. Pero me gustaría mostrar por lo menos Big Blue. Que es la mejor partida del segundo DLC. Sin duda. Pero. Luego a lo mejor debería cambiar de personaje. Por un poco de variedad. Y esas cosas. Esta partida. En 200 CC. Es complicada. Y esto. Ya lo dije yo. Esto yo creo que. Recuerdo cuando salió el juego. Decirlo. Que me extraña. Que no hubieran metido esta partida. En las partidas retro. Ruta del lazo. Aunque es que la verdad. Es que no habían metido. No han metido muchas partidas. De Game Boy Advance. Así en general. Pero digo. No meten partidas de Game Boy Advance. Esta partida. Me gustaría verla remasterizada. Aunque la verdad. Es que no me la esperaba así. Porque la partida original. No tenía tampoco mucho fuste. Pero era la más. Característica de. De Game Boy Advance. Todo el mundo. En Game Boy Advance. No recuerdo si estaba en español. Era Ribbon Road. Por lo menos en inglés. Pero esta era la partida. La partida más característica de Game Boy Advance. Hombre. Decía yo. Me extraña que no la metan. Y ahora con los DLCs la han podido meter. Nos hemos jodido. Ambos. Y no hemos sacado nada en claro. Mono. Pero bueno. Te perdono. Porque también te gusta. Porque es un cliente potencial. El mono. Muchísima potencia sexual. Que no la puede controlar. Y tiene que desfogarse de alguna forma. Hombre. Estúpido Luigi. Quita. Pero esta partida. 200 veces es un poco incontrolable. Lo que pasa es que. Como me dio gusta. La he practicado un poco. O sea. Para hacer la prueba de calidad. Me he metido siempre en esta partida. No sé por qué. Y aún así me caigo patéticamente. Pero como si no pasara nada. Cuando 100cc esto va a ser ridículo. Aunque ya digo. La idea está ahí. Poner solamente. Cuando ya hayamos mostrado. Joder. Cuando ya hayamos mostrado. Todas las partidas. Poner solamente. Circuito Bebé. Tío. Qué cojones estoy haciendo. Cosa más patética. Venga ya. Pensaba que lo había esquipado. En mi defensa. No. Voy a morir. Buah. En la última vuelta. Es cuando me gusta cagarla. Así tiene más emoción. Joder. Pues ya la hemos liado. En pequeño se controla mejor. No. No. No saltes. No saltes. Odio esa parte. Bueno. Último. Fabuloso. ¿Por qué no? Nada. Sin siquiera voy a adelantar a nadie. Ridículo. Bien. Me encanta la partida. Y no me caigo nunca jamás. Nunca. Nunca jamás. Fantástico. Guay. Esta no valía. Esta era de prueba. Esta no se ha visto. Nadie lo ha visto. Ribbon Road. Como iba diciendo. Ruta del lazo. Es una mierda. No le gusta absolutamente a nadie. Se la podían haber ahorrado. Es lo que estaba diciendo. Me parece. Y creo que esto se ha colgado. O se me ha quedado la conexión. ¿Qué está? ¿Hola? Todas espaciales. ¿Qué le habéis hecho a mi conexión? No. Funciona. Perfecto. Red Send Arcoiris. Otra vez ya no. Ciudad Koopa. Que también es. Esta sí que es complicada. Bueno. La verdad es que. En 200 CC son complicadas. La verdad. En general. Pero hay algunas. Como Ciudad Koopa. Que no va a salir. Porque Obelix no lo ha querido así. Y se tiene que cumplir su voluntad. A. Circuito de Wario. No lo he probado en 200 CC. Esto va a ser interesante. Hay muchas partidas que no he probado en 200 CC. Y es que el cambio. El cambio es sustancial. O sea. Se nota. Link. Parece que no le afecta nada. Porque están en la moto esta. Con los pinchos. Y con los oros ahí. Luciéndolos. Pero se nota. Y parece que no. Pero en realidad. Está acojonadísimo. Y yo. Y yo con él. Porque. Madre de Dios. Esta no parece. No parece. Especialmente. Mala. La curva esta un poco. No. No. No está mal. No está mal. Esta la verdad es que parece bastante razonable. Pero Ciudad de Koopa si sale. Esa va a ser ridícula. En esa partida hay que usar el freno. Lo cual es un concepto nuevo para mí. En el Mario Kart. Supongo que habrá alguna forma de no usarlo. Pero vamos. Tiendo a hostiarme. Pero esta es entretenida en 200 CC. Esta se puede. Es suficientemente ancha. Se puede uno manejar. Más o menos. Bien. Bien. Estoy razonablemente orgulloso. Venía con expectativas bajas. La recordaba más difícil. No sé muy bien por qué. O me la imaginaba. Au. Ahí la he fastidiado. Y creo que no soy el único. Los cacharros estos. Iba a comentar que a lo mejor pueden fastidiar. Ahora más que ayudan. Y iros a tomar por culo. Esto es una conspiración judio-masónica. Ah. Quería ese objeto. Pero me ha fastidiado el... Au. Ni lo he visto. Me cago en la puta. En cuando te dan dos cosas. Onceavo. Aunque da una vuelta. Pero guau. Sabéis que a lo mejor os podéis estar quietos. Que yo no os he hecho na. No prejuzguéis. Lo que pasa es que tenéis envidia de moto. Que vais ahí en los trastomóviles estos. Asquerosos. Y os da envidia. Os da envidia el estilo de Link. Que tiene toda la fama y todos los dineros. Y se puede pagar estas cosas. No con vosotros que sois unos muertos de hambre. Vamos a no intentar... Pues guau. Vale. Eso ha sido totalmente hecho aposta. No ha sido casualidad. Me otorgaré todo el crédito. Muchas gracias. Octavo de todas formas. Cuando te dan dos cosas es ridículo. Santo Dios. Iba bastante bien. Pero de repente... Una lluvia de meteoritos se interpuso en mi camino. Y esa bomba ni siquiera sé de dónde ha salido. Y no tengo la mejor aceleración del mundo. No me han dado mucho tiempo para elegir coche tampoco. He dicho... Pues así. Estas ruedas. BitBlue. Definitivamente BitBlue. O sea. Quien no vote BitBlue a la cárcel. De hecho. ¿Dónde están el resto de...? ¿Qué? Es lo malo de las salas de torneo. Yo creo que se ha salido... No. ¿Por qué ahí? Vale. Vamos a ver. ¿Por qué solamente tengo dos personas conmigo y uno ha votado en la décimo... Viges? ¿Por qué? Salas de torneo es estupenda. Pero bueno. BitBlue. Estaba claro. Si es que BitBlue es la que más mola. Pero... Quiero ver también porque no la he visto en 250... No. Sí la vi una vez en 200cc. 250cc. Eso ya se iría a la risa. No la he visto en 200cc la otra. Sí la he visto una vez. Pero era bastante caótica. ¿Cómo se llama? Joder. Mute City. Esa sería interesante. Pero bueno. Más movida de esta. Y no sé qué ha pasado con el resto de gente. Con las salas de torneo a veces separa a la gente en dos grupos. Y creo que es lo que ha pasado. Lo cual es desafortunado cuanto menos. Pero esta partida es la mejor del DLC como siempre. Y... Siempre me hace sospechar... Bueno. Me haría sospechar de que fueran a sacar algún F0. Pero conociendo a Nintendo quién sabe. Los plátanos en esta partida son totalmente inútiles. ¿No? Solo para protegerse. Porque como no se repiten las vueltas... Joder. ¿Qué os he hecho yo? Dejarme tranquilo. Ups. Vale. Me gusta esto. Pero... La verdad es que ojalá sacaran otro F0. Ouch. No me permiten tener objetos. Me está prohibido aparentemente. No te caigas. Pero he hecho muchísimo de menos F0. Esto ya lo comenté en el vídeo que nunca se va a ver porque ya digo que se ha perdido. Pero... Hace más de 10 años que Nintendo no saca un F0. Y el último F0 que salió fue para Game Boy Advance y solo salió en Japón. O sea que hace 12, 13 años que no salió ningún F0 fuera de Japón. Es totalmente absurdo. Ni siquiera había visto ese plátano. Nah, estoy jodido. Besar las paredes me dará la victoria de alguna forma. ¿Dónde voy? Guau. Absurdo. Esta partida mola creerme. Cuando no estoy besando las paredes y muriéndome por ahí por la vida. ¿Dónde está la gente siquiera? Guau. Muy absurdo. Pero... Hace más de 10 años que no sale ningún F0. Es absurdo. No sé qué... Tienen que sacar. A mí el que me gustaba... La verdad es que el que más me gustó fue el GX. El GX estaba muy currado. El de GameCube era bastante cojonudo. Tendrían que sacar un F0 ahora. La verdad. Pero es que han sacado en cada DLC... En cada DLC han sacado una partida de F0. Pero dudo que vayan a sacar... Hombre. Hablando del Rey de Roma. Dudo que vayan... Ha vuelto la gente todo. El mundo ha votado a Mute City. Nintendo. Nadie quiere ningún F0. ¿Sabes? Solo son las partidas más jugadas en tus DLCs. Pero por favor. No saquéis ningún F0. Tío. Sacar un F0. Ponerlo yo que sea. 20 jugadores online por lo menos. Aunque seguro que el lag ahí sería increíble. Pero los F0... El de GameCube era muy bueno. El de Nintendo 64 también. El... Aunque el de GameCube era jodido. Bastante. Bastante difícil. Y... El de Super también molaba. El de GameCube Advance. Que es el que salió solamente en Japón. También lo jugué. Porque los F0 molan. Maldita sea. Aunque mi rendimiento es total y absolutamente patético y tristísimo. Pero da igual. Dame los dineros por lo menos. Y en 200cc la verdad es que merece la pena. Es casi. No tiene nada que ver. Pero... La sensación de velocidad por lo menos es... Décima parte de jugar a un F0 de verdad. Pero el de GameCube la sensación de velocidad estaba muy conseguida. Estaba súper currado. Me encantaba. Y era jodido. Wow. No puedo... No. Tranquilo. Santo Dios. Los objetos en 150... O sea, en 200. Perdón. No estoy acostumbrado a que superemos los 250. Es criminal. No puedes hacer nada. Para recuperarte. Es complicado de verdad. Si te has la mala suerte de comerte los objetos... La verdad es que te condenan en 200. Es un poco aleatorio. Más que 150. Que por lo menos... Le tienes la media acogida. Aquí esto no comprendo. Es todo un concepto nuevo. ¿A dónde voy? A ver. Eso ha sido una mala idea. Lo he visto según utilizaba la seta. Pero ya era demasiado tarde. Venga, iros a la mierda todos. No podré yo. Hoy no es mi día. Yo creo que la culpa se la voy a echar a Link. La culpa de todo es de Link. Vamos a ver. Vamos a tomar por culo para delante. Debería coger alguna moneda. Pero me da pereza. ¿Qué clase? Hostia, no había visto el claxon de la moto. Oh, mierda. Tengo que esquivar los aceleradores. Es peor. Me mandan... Me mandan a las paredes irremediablemente. Oh, oh. No. Voy a frenar. De verdad. No. Link. A ver. Vamos a coger el atajo. No ha sido una buena idea. No me arrepiento de nada. Algo es algo. Wow. Estoy quedando en estas posiciones todo el rato. La otra vez se me dio mejor. Esto es... Ya digo. Es una conspiración. Para hacerme quedar mal. Link. Voy a echarte la culpa a ti de todo. Vale. La moto te viene grande. Demasiada moto para ti. Pero bueno. Vamos a cambiar de personaje y coche y todo eso. Y entonces ya veré qué excusa. Me busco para perder en las partidas. Pero en principio la culpa es de Link. Y solamente por eso le vamos a mandar a tomar por... Bueno. Espérate. Si sale el circuito de Hyrule te quedas. Va a salir el circuito de Hyrule. Ya. Por lo menos juegas en casa la última. A ver qué excusa tienes Link. Va a salir senda arcoiris. Uy. Ha estado a punto. Pero después de esta cambiamos de personaje y coche y todo eso. Así que ir diciendo ya. Básicamente. Ir proponiendo cosas ya. Pero 200cc la verdad es que es difícil de acostumbrarse. Pero es entretenido. Es entretenido. Y todo eso. Que metan cosas nuevas y gratuitas. No está mal pensado Nintendo. A ver si de vez en cuando lo puedes ir haciendo también. Y nada más que no sacar DLC de pago. Y creo que voy a quemar el motor. Ah pues no. Pero esta partida que la verdad es que era una de las peores del primer DLC. Seamos honestos. Que tenga muchos detallicos no quiere decir que la partida no sea demasiado abierta. Y con poca sensación de velocidad. Pero ahora que le han metido 200cc. Esta partida es bastante mejor. Porque es más o menos controlable. Dijo según se estampaba contra la pared. Creo que puedo pasar. ¡Wow! Si utilizas el impulso y saltas ahí puedes pasar. Más o menos. Joder. Estupendo. Madre de Dios. Controlo como los ángeles. Vamos. Me cuesta mucho darle al... ¡Uh! Gracias por el atajo. No se importe si lo hago. ¡Wow! Pienso que tengo más velocidad. Voy a empezar a derrapar y no. Para nada. Me gustaría quedar ligeramente mejor. Hago truco en ese salto pero no le apetece. Esto está activado. Esta es mi oportunidad. Ahora es cuando. ¡Qué buen objeto! ¡Aaah! No puedo no fastidiarla al final de las vueltas, ¿eh? Nada. Estoy perdido. No, no sé girar. Por favor. Dejarme llegar aunque sea... Sexto. Voy subiendo puestos. En seis partidas podría quedar primero. Pero me parece que hasta entonces no. Vamos a cambiar de personaje. Ahora sí. Basta ya. Peach Felina no existe. Es mentira. Peach Gato. Ah, de que le den. Un hueco desaprovechado de personaje. Mi más rotunda... Mi más rotunda protesta. Qué constenata. Ahora sí. Vamos a cambiar de personaje. Y eso. Venga.